¡Muy buenas, Kripto Tiburones! Bienvenidos un día más al canal. ¿Hay vida más allá de Bitcoin? Por supuesto que hay vida más allá de Bitcoin. ¡Menuda vidurra! Nos estamos pegando más allá de Bitcoin. Aunque ya pueden estar las cosas un poquito mejor, vamos a ver qué pasa mañana. Está yo creo que todo el mundo a la expectativa y el propio Bitcoin y Ethereum se están tirando, terminando de tirar abajo. Yo creo que la charla de mañana que hay presente, esa charla entre Elon Musk y el CEO de Twitter, creo que va a ser positiva. Yo creo que va a ser positiva, no sé exactamente en qué aspecto, porque claro, a estos hay que pillarlos con pinzas, pero sí, puede ser. Así que bueno, vamos a ver qué cositas tenemos en el mercado. ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Pues ya sabes, suscríbete y dale a la campanita, que si no nos enfadamos. Bueno, pues eso es lo que decíamos, hay vida más allá de Bitcoin. AXS está partiendo la pana, madre del amor hermoso, otro 23% hoy. Hoy. La que lleva liada desde haber tocado esta zona de soporte, bueno, desde ese mínimo relativo, un 611%. Jesús, María y José, cualquier caída de zona de soporte, ya sabéis, es lo que es. Muy, muy bien, muy bien. De hecho, creo que junto con audio, está batiendo ahora mismo récord, 37%. No sé si en porcentajes de cambio será así, efectivamente. TLM también, madre mía. Jesús, estos recién nacidos, vienen aquí a dominar el mundo de repente, por lo menos las subidas de hoy. Vale, FIO, un 5%. Luego ya bajan y ya empezamos. Bueno, Tezos un poquitito ahí. Dicho Tezos, eh, que estoy aquí, estoy vivo. Muy bien. Tezos tanto para futuros como para spot, está bien. Los shorts de Bitcoin hoy suben solamente un 1%. A ver si me hacen una caída y nos dan una alegría mañana, se desploman. A mí, el que hoy estén así de paraditos y los longs, pues sigan en su rollo, ¿vale? Están ahí horizontales, están manteniéndose. Eh, pero que los shorts de repente hayan pegado este frenazo, a ver, no tiene nada que ver, ¿no? Porque está, lo vimos, que se hizo un frenazo similar a rojo y luego metió otro leñazo de un 28%. Pero, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa mañana. Va a ser que, de momento el mercado, el mercado hoy ha dicho, vamos a ver, vamos a ver qué pasa mañana, es lo que yo creo que está a la espera de eso. En cuanto a precios, Bitcoin, bueno, esto es Bitcoin Euro, 27.649. Está en una zona clave de soporte, de estos cierres, ahí la tenemos marcada. Luego tenemos otra inferior, de este doble suelo que se hizo aquí. La línea de 50 en diario nos está diciendo que verde las han segado, que tururuy, que mientras no la pasemos, no vamos a ningún lado. Contra el dólar, la zona de Golden Pocket perdida. Vamos a ver una cosa, ¿vale? Porque en lo que es todo este canal que tenemos aquí, tuvimos una salida falsa por arriba. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. Venga. Vamos a irnos a... ¿Vale? Que toque en esta y que toque en esa. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde estamos? ¿Vale? Porque es importante. ¿Veis que esta zona media fue soporte en su momento, soporte en su momento? A medida que ha ido bajando, ha sido soporte. Lo hemos intentado ir para arriba y estamos justo ahí. ¿Vale? Junto con nuestro TP1, al que, bueno, pues hemos llegado. ¡Qué casualidad! Oye, hemos llegado. Vamos a ampliarlo esto porque, oye, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Entonces, si no sabemos, vamos... Si no sé cuánto tiempo voy a estar en un sitio, yo procuro acomodarme. No sea que estemos demasiado tiempo. Y, bueno, de momento, tocamos justo el TP. Estamos rebotando un poquitito. ¿Vale? No demasiado. ¿Veis? Ese rebote que hizo ahí en cuatro horas. La siguiente hora. Parecía que esta siguiente podía ser verde, pero... De momento queda una hora y veinte y es más roja que el culo de un mono. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver si necesita entrar un poquito más en esta zona o perder el 50% de... ¿Vale? ¿Veis aquí cómo en esta zona volvió hacia arriba? En esta zona volvió hacia arriba. Vamos a ver si necesita bajar, igual que bajó en estas dos veces, más dentro de la zona con el cuerpo de las velas y las velas un poquito hacia abajo. Ahí estar más en esa zona para poder hacer un rebote. Y que, de las compras que estamos haciendo en la zona, que ya ha entrado la primera, a ver si van entrando más, pues podemos luego venderlas ahí arriba. O tenemos que venirnos y comprar ese TP1 local que medíamos ayer del retroceso de este... ¿Veis? Movimiento ascendente. Vamos a verlo. De nuevo vamos a comprobarlo. Efectivamente. Pam, pam. TP1 local. Zona superior, zona inferior. Ya cada uno que tome las decisiones, que crea convenientes con la información que le voy facilitando. Tenemos este TP2 del local anterior, de este otro movimiento anterior. Ahí. El TP1, que es el que estamos tocando. Este sería el TP1 de este otro. Y bueno, vamos a ver si van correlacionándose o qué. Pero, bueno, esta zona lo bueno que tiene es que tenemos una confluencia. Acordaros de la palabra. Confluencia. Sobre todo los alumnos del curso. Sabéis lo que son las confluencias. Todos los que habéis llegado ya a esas lecciones, ¿no? Entonces, aquí hay una confluencia interesante, que es esta línea descendente, de tendencia. Tenemos esta otra por aquí. Esta zona del canal, que ahora veremos cuál es. ¿Vale? Porque aquí parece que está un poquito a la buline, pero no lo está. Porque hay que verlo en diario. Y nos toca con este TP1 local. Entonces, podría ser una zona de caída. Aquí también, evidentemente, tenemos el 50% del canal. Y tenemos este TP1, que de momento ha funcionado una vez. Y puede funcionar otra a la perfección. Y desde aquí, desde esta zona, mañana, que ahora sí, la conversación entre estos golfillos de las criptomonedas es buena. También podemos ver que, ¿veis? Como nuestro RSI ha ido pegando un bote. ¿Veis? Un bote aquí. Otro. Un poquito más arriba. ¿Vale? Ahora, cuando bajó aquí, hizo algo parecido. Pam, pam. ¿Vale? Ahora, le tocó un poquito más arriba, como aquí. Y ahora, está bajando un poquito más abajo. Que es donde yo creo que podemos rebotar. Ya veremos si lo hacemos o no. Vamos a ponernos en diario para ver por qué narices está ese canal dibujado de esa manera. ¿Vale? Y es que yo en diario me gusta respetar las velas iniciales, los cuerpos. Por un lado, pam, pam, pam. Doble suelo. Y ya seguimos para abajo. Me gustan los cuerpos. Y me gustan las mechas. ¿Vale? Que toque aquí, que toque aquí. Que toque aquí. ¿Vale? Cuantas más toque, ¿vale? Más fiable será esa línea de tendencia. Entonces, no es que yo quiera atravesar esta por aquí. Sino que como esta llego aquí, pues la voy acomodando. Y me va siendo paralela a esta otra. Con lo cual, si hay una zona de cuerpos y si hay una zona de posibilidades de mechas. A la hora de esas compras que pongo ahí abajo. Imaginen, para ajustarlas mejor y llevarme un poquito más hacia arriba. Pues eso. Cada maestrillo tiene su librillo. Yo os lo pongo y hacéis lo que os salga de los webs con ello. También vemos nuestro canal, ¿vale? Nuestro canalillo que decíamos, ¡ah, qué bonito, qué bien! Hay una divergencia en diario. Tenéis que tenerlo muy claro. Y estas divergencias, tarde o temprano, explotan a la alza. ¿Vale? Pero ahora la vemos, ¿vale? El RSI al final ha decidido que, bueno, está en línea. Vamos a ver cómo acaba el día. No tengo ni idea si volvemos a entrar dentro del canal. Y seguiremos tonteando aquí, cosiendo esta línea. O nos seguiremos para abajo. Depende de mañana. Mañana yo creo que es un día importante. Pero fijaros en la divergencia que tenemos aquí en diario. Yo puedo coger, tirar una línea de tendencia hacia arriba. Seguimos dentro de ella. ¿Vale? Pin, pan, 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 pan. Estamos dentro de ese canal en diario. En diario. Ya no es cuatro, verás, como otro que teníamos abierto al principio. Ha hecho tan grande. Se ha hecho mayor. Ha hecho ya la comunión y todo. Pues bueno, pues vamos a darle su libertad de expresión. Y esto va subiendo, ¿veis? ¿Cómo va subiendo? Poco a poco. Los mínimos son ascendentes. Y, sin embargo, ¿qué pasa con el precio? Que es descendente. Esto es una divergencia. RSI en total, en brutal. Ahora bien, mucho ojo. ¿Vale? Porque, igual que nos podemos ir abajo. Como esta divergencia RSI le dé por subir. Esto mete un pepinazo importante. Entonces, por eso el título que prefieres. Pepinazo o infierno mortal. ¿Vale? Pues bueno, vamos a ver a dónde nos manda. Bien. Esto en cuanto a Bitcoin. Poco más hay que decir. Simplemente ya sabéis que el mercado está a la espera. Estáis todos a la espera. Y todos estamos a la espera. De a ver qué dicen los dos memos. Si se van a pelear mucho. Si se van a pelear poco. Si lo que quieren es vender. Que eso es lo primero. Que lo primero que quieren es vender. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen. Luego, en cuanto a Ethereum. Ethereum, pues tiene... Bueno, esto es Ethereum contra el euro. 1669. Estamos dentro de una cuña. Vamos a ver si se confirma como tal. ¿Vale? O nos hace abrirla otra vez. Ahí, ¿ves? Este punto. Punto, punto. Y una cuña un poquito más abierta. Para mí me da igual que sea un poco más abierta. Que sea más cerrada. Lo importante es lo que es. ¿Vale? Si ahora resulta que cae más. Y nos hace hacer un canar paralelo. Pues fíjate la hostia que se metería. Mira, yo no lo veo tanto. Yo lo veo más bien. A lo mejor aquí. Y de aquí otra vez aquí. Y ya tira para arriba. Es posible. Ya veremos. Todo esto son, al final, puzzles. ¿Vale? Puzzles que nos hacemos. Contra el dólar está en una situación muy similar. Punto. Lo de siempre. ¿Vale? ¿Por qué haces esta línea de tendencia en vez de respetar aquí? No. Es que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toques. Y es más fiable 7 toques que 2 toques. ¿Sí? Son mejores. ¿Vale? Pues venga. Ahí. Entonces lo dejamos en 7 toques. ¿Que luego baja más? Pues ya la adaptaremos de momento. Como es algo teórico. Todo es teórico. ¿Vale? Aquí, en realidad, en cualquier momento nos puede mandar el mercado a la mierda. Igual que mañana una conversación entre dos capullines. ¿Vale? Puede hacer que esto se vaya para arriba to the moon. ¿Vale? De todas formas, hoy que hemos hablado en el grupo privado, estamos hablando del tema del staking de Ethereum y tal. Igual, igual. Mucho ojo, yo, de momento, hasta que no salga el 2.0 adelante, lo que sea staking de Ethereum o cualquiera de sus tokens, lo pararía, esperaría. Para eso hay otro tipo de staking. Tenéis staking en BNB, nada, en lo que sea. ¿Vale? Por si acaso algo sale mal, algo sale rana, mejor, ¿no? Yo creo que por esperar unos días no pasa absolutamente nada. Terminas con esos staking y, bueno, pues ya Dios dirá. Si ya desde los afortunados o desafortunados o lo que sea, que estás haciendo staking de 2.0 desde hace dos años, pues bueno, a ver qué tal sale. Esperemos que salga bien, sobre todo porque para el ecosistema en general sería un paro tremendo. Como salga algo mal en Ethereum 2.0. Si lo siguen retrasando mal, más, tampoco va a ser algo bonito, ¿vale? Lo que puede pasar. En fin, vamos a los pares contra el dólar. Uy, qué líneas tiene, qué mierda tiene esto. Tengo aquí en la cabeza yo también. ¿Dónde tenemos pares? Bitcoin. ¿Pares Bitcoin? Pues bueno, audio. Fíjate si está ganando Bitcoins Audio. ¿Vale? 38.000 desde... Madre mía, qué barbaridad. Esto es tremendo. Sí, señor. Ha estado en un máximo de un 43%. Una burrada, una barbaridad. AXS, tres cuartas de lo mismo. Bueno, CHR, igual. Madre mía, un bote, dos botes, tres botes. Al que no bote. Gas subiendo. Increíble. O sea, yo no sé si Neo estará haciendo algo parecido, pero vamos, no está por aquí. Con lo cual, es lo que muchas veces no entiendes, ¿no? Como el gasto de una moneda está subiendo y yo no lo veo por aquí. Será por algo, seguro. Con él, la mía, Alice. Alice subiendo. Bueno, canal lleva. Sí, señor. Tremendo. Auxión, 9%. Deo, hard. Hard. Recuperando ahí un poquito, porque la verdad de ayer es un poquito fea. Power Ledger. Bien. Sigue con su camino. Perfecto. ONG, que no OGN, que con la fecha de ayer fue fea, fea, la fecha de cuatro horas fea, fea de narices. Y, nada, él sigue su caminito. Vale, perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? OVR. OVR mola, pero a ver si sale. Mira, ya le han empezado a salir, fíjate, ya le han salido los dientes. La media de 200, le acaba de salir. Madre mía. Es que, claro, con tan poquito historial. A Elf, a Elf. Bien. Porque, joder, esto ya lo ha pasado un poquito mal. Y esta mecha fue horrible. Pero yo creo que esta mecha es un objetivo y se va a ir a por ese máximo. Por lo menos hasta la zona de los 875, eh. Probable. Si el mercado acompaña, claro, todo esto es lo de siempre. Algorand. Sigue con su caminito. Perfecto. Contra Bitcoin hay cosas que están bastante majas, ¿vale? Pero, claro, es normal Bitcoin bajando, pues el par contra Bitcoin mejorando. Vamos a ir a los pares contra el dólar, que es otro rollo. Igual, tenemos audio, TLM, AXS. Tremendo. Y luego ya, pues bueno, FIO, HART, un poquito. La vela nos está siendo muy bonita. Y tezos, que teníamos aquí un poquito. Y ya está, en el lado de los más chungos. FED. La zona de soporte, otra vez. Bueno, cualquier caída a la parte inferior de toda esta zona es una compra. Ya cada uno. Con la información, la parte inferior está en 0.17. 0.17 y el rectángulo está entre los 0.19 y los 0.23. 8. ¿Vale? Entonces, bueno, está entrando en él. Si lo atraviesa, ya sabemos lo que hay. Aunque ya, eso, ya cada uno hace lo que quiera. Luna perdiendo un 8%. Bueno, la vela de Leverage se había recuperado un poquito, pero, pues bueno, tampoco tienen mucho que hacer. Van a entrar en zona de Golden Pocket a ver si, a ver si tira. EOS. 7%. Se lanzó el otro día muy rápido, muy rápido, muy rápido, pero, bueno, bueno, ahí está ahí. Shushi. Shushi. Es para empezar a comprar, ¿vale? Creo que en la zona de soporte, a la zona de 6, si la podemos ver ahí. Y entre la zona de los, más o menos, aquí, 6,5 hasta 5, 2, 5,5. 6,5 a 5,5, más bien, para no irnos mucho de la hora. Tenemos ahí un dólar entero para todos nosotros, para repartir ahí unas compritas. Es una muy, muy, muy buena zona de compra. Enjin, su zona de compra está aquí en la zona de rebote, ¿vale? La pasó, bueno, entonces debería apoyarse en ella, más, un poquito más fuerte como lo hizo aquí, para luego seguir su camino. Yo no tengo ninguna duda de que lo va a seguir. Así que, ahí sigo, yo tengo unas Enjin ahí pilladillas un poquito. Iota, Iota rompió esa cuñita y poca leche más ha hecho. Se vendrá a apoyar seguramente, por lo menos, hasta los 0,67. Si la pierde, pues tenemos línea de soporte y ya haremos un canal diferente con todo esto. Pero de momento, vamos a ver si se apoya y sigue hacia arriba. Dependemos mucho de qué pase mañana, es increíble, ¿eh? Todo lo que está pasando. Lina, bueno, Shiba, perdiendo otro 5 y pico. Bueno, hay gente, sé que estáis holdeando Shiba, no sé, cada uno es cada uno, pero bueno. Como se venga esto, si hace triple suelo y el mercado acompaña, ni tan mal, pero como pierda esto, se va a ir muy, muy, muy abajo. Todo lo que baja, puede bajar mucho más de lo que pensamos, ¿eh? No es por malear a nadie. Tita, una pena, pero yo creo que viene, ¿veis? Este canal, Tita. Tita, ¡wepa! Tengo dos opciones. Una, que venga a este canal y vuelva a retomarlo. O que lo mismo que ha salido por arriba, venga y no salga por abajo hasta los 2,6. ¿Vale? Si tenéis Tita, mucho ojo con eso. Porque si pierde esta línea de tendencia, que es hiper mega, super mega, importante, ya lo veis, no es que yo lo diga, puede darnos algún que otro disgusto. Y ahora mismo no la tengo, ¿vale? Por eso. Si que tenemos, ¿veis aquí? Una zona de posible soporte en los 4. Posible soporte, ¿vale? Nada más aceptaré que si tengo ahí un pellizquito... Es poquito, ¿no? Pero, joder, qué rabia, oye. Ya podía darse la vuelta. Matic, sí, Matic es para... Yo... Matic, acumular. Matic acumula. Yo que siga bajando. Si sigue bajando, acumularé más abajo. Yo siempre digo, línea de 200, ¿vale? En todas estas criptos de primer orden, DeFi y SuperMegaWay, ¿vale? Esta zona que tenemos aquí. Vamos a marcarle. ¿Dónde tengo yo? Aquí. ¿Veis? Ahí, aproximadamente. Vamos a marcarlo como un soporte. Vamos a ponerlo un pequeñito. A ver si. A ver si cambian las plantillas. Entonces, bueno, para mí es una muy, muy buena zona de compra. Seguirá acumulando la cílica. Una pena. Pero igual está en zona de soporte, una zona de posible compra de cuerpos. Aquí podemos irnos hasta incluso esta zona de los 0,05, ¿vale? Entre los 0,057 y los 0,05. Cualquier caída de una mecha en esa zona es una compra sí o sí. Ya está totalmente desgastado. O sea, está ya en una zona de sobreventa en la que no estaba desde hacía muchísimo tiempo. La última vez que estuvo ahí, estamos hablando de marzo del 20. Y fijaros que fue la vuelta de la crisis. La vuelta de la crisis. En cuanto a la fuerza de mercado, ¿vale? En cuanto al RSI, muchas están así. Están en crisis COVID. Ni más ni menos, ¿eh? Fijaros. Pero, sin embargo, en cuanto a fuerza. Porque, claro, el precio de donde está a donde estaba no tiene absolutamente nada que ver. Y esto es lo que tenéis que estar mirando. Mira Solana. Tres cuartas de lo mismo. ¿Vale? Brutal. Brutal. Fijaros dónde está. Dónde ha estado. ¿Vale? Dónde fueron sus mínimos. Aquí. Aquí. Y dónde está el precio ahora. Está ahí arriba. ¡Ah! Es tremenda. Es tremenda. Cualquier pinchazo en esta zona hay que duplicar. O sea, yo con cualquier pinchazo que venga aquí, yo voy a duplicar los que tengo. Y lo tengo más claro que el agua. Por eso el dinero guardadito. Guardadito. Liquidez. ¿Mantendrás tu liquidez por encima de todas las cosas? Pues eso. Vale. Dot. Tres cuartas de lo mismo. Brutal. Brutal. ¿Vale? Vamos a ver si conseguí salir de ahí. Pero, ¿veis el canal en el que está? Está intentando buscar. Estamos un poco en tierra de nadie, ¿no? Pero está horizontalizando desde aquí. Con toda esta zona horizontal. ¿Vale? Un precio. Con una caída y un precio. Pero, sin embargo, aquí se refleja todo como mucho más horizontal. Vamos a ver si no hace otra caída o consigue ir a la parte superior del canal. De momento está un poco en tierra de nadie. ¿Vale? Y eso es en diario, ¿vale? Pues si nos vamos a cuatro horas, pues vemos más movimientos diferentes que cualquier toque, compra, venta. ¿Vale? Parece que es fácil. Pues es que es así. No tiene más. Es así de sencillo. No, es que a paso... Ya ha pasado y a árbol caído. No, no, no. En el pasado, aquí se trabaja así. Compro. ¿Vale? No tiene más. Compro y no voy a comprar exactamente. ¿Vale? Y vendo. 20%. Hola. 21. Toma por culo. Ya está. Incluso lo puede vender en menos días porque aquí encima teníamos una M. Vuelve a comprar. Soporte. Vuelve a vender. Es más. ¿Vale? Pero bueno. Cada uno lo hace como quiere. Bien. Poco más. Vamos a despedirnos con Bitcoin. Cualquier comentario dejarlo. A ver si termina de bajar. Termina de hacer lo que decíamos. En esta línea del 50% del canal también que el RSI se vaya desgastando. En una hora está desgastándolo bastante. Pero todavía le queda chicha. O sea, en una hora. ¿Por qué? Sí, en una hora ni siquiera ha llegado todavía a tocar abajo. ¿Vale? El 30. Pero es que claro, en cuatro horas todavía nos queda poder bajar un pellizco. Fijaros que esta parte cuando bajó estamos en el mismo precio. Estamos exactamente en el mismo punto otra vez de RSI. Que estábamos aquí. Con lo cual, si vuelve a tocar esta zona de soporte y no puede con ello. Pues bajará a donde tenemos el TP1 local. Si le da por rebotar. Estamos en velas de cuatro horas. Recordarlo. Si hace varias velas de por aquí, por la zona. Como hizo aquí. O como hizo aquí. Y mañana todo es positivo. Y le da por rebotar. Pues oye, fantástico. Pero se encontrará con la primera resistencia que tenemos ahí en los 33.000. Y poco. Bueno, empiezan los 33.100 hasta los 33.000 cuadrecitos. ¿Vale? Lo que es el Golden Pocket y el Golden Pocket para arriba y para abajo. De hecho, me hemos perdido. Lo hemos perdido. Hemos intentado volver a recuperarlo. ¿Vale? Como vimos. No se ha recuperado. Con lo cual. Putu, 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 putu. Y perfectamente. ¿Veis? Como en zona de su pequeña, pequeño soporte. Hizo su pequeño soporte. Se vuelve a pegar contra el Golden Pocket. Y tacatas para abajo. Cuidado. Que esto es de ayer. O sea, esto es lo que vimos ayer. Esto es lo que ha hecho hoy. Que esto en velas de cuatro horas. ¿Vale, señores? Así que, bueno, pues nada. Nos despedimos. Ya lo digo. Cualquier cosa, ponedlo en comentarios. Y que mañana sea un día positivo para todos. Eso os deseo. Como digo siempre. Mantener la liquidez. Comprar y vender escalonado. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!